Nuevas farmacias más cerca de la gente. Los pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud podrán desde el mes de octubre encontrar sus medicinas en lugares más cercanos a sus viviendas sin necesidad de acercarse a un hospital. El plan anunciado durante el mensaje por Fiestas Patrias garantizará el abastecimiento de una gran cantidad de medicinas genéricas de probada calidad. Esta estrategia que es apoyarnos sobre la logística y las cadenas privadas para que los asegurados del CIS puedan recoger sus medicamentos más cerca de su casa. Eso va a ampliar el acceso. ¿Y con énfasis en genéricos? Siempre en genéricos. La creación de centros de abastecimiento de medicinas empezará a funcionar desde el mes de octubre con el nombre de Farmacis. En su primera etapa beneficiará principalmente a los pacientes con hipertensión y diabetes, lo que garantiza el abastecimiento de fármacos. Las farmacis estarán ubicadas en los conos de la ciudad de Lima. De tener éxito, el plan será replicado a nivel nacional.